Buenas tardes, queridos amigos y clientes del blog de las lecturas de Guillermo. Soy Antonio Cabanas y esta es mi última novela. Como vemos aquí, Las lágrimas de Isis. Una obra que nos va a acercar a un tiempo lejano, 3.500 años atrás, al mundo de Hasepsut, la famosa reina que nos va a mostrar un mundo, su mundo, su Egipto, que está pintado de magia. A través de estas páginas, el lector se asomará a un Egipto de los grandes faraones, los cuales una mujer excepcional tomó el poder en un mundo de hombres, rebelándose contra los poderes establecidos y contra una sociedad jerarquizada y unas tradiciones milenarias para hacer valer sus derechos legítimos y ocupar el lugar que le correspondía. A través de estas páginas, además de esta maravillosa reina, este personaje que sin duda va a atrapar al lector por su fuerza y personalidad, nos vamos a encontrar también a un elenco de personajes que no nos van a dejar, en ningún caso, no nos van a aburrir en absoluto y nos van a mostrar también cómo era la vida de esta sociedad y cómo fue esa corte, cómo fueron estos grandes dignatarios que hicieron todo lo posible por mantener sus prebendas con unos poderes fácticos que se opusieron a esta gran reina que ha sido olvidada por los milenios y cuya memoria ha sido perseguida durante mucho tiempo. Nos vamos a asomar, nos vamos a encontrar con un Egipto monumental que hoy en día todavía podemos visitar y que a muchos de los que han visitado Egipto les parecerá cercano, sobre todo su famoso templo de El Bari, que hoy en día todavía nos asombra al verlo. Estos obeliscos que todavía podemos ver en el templo de Karnak y su huella, la huella de la reina Hatshepsut, la huella que dejó en todo Egipto y que sin duda nos hace evocar un tiempo sin duda glorioso en el cual Egipto fue incluso más poderoso que nunca. Tuvo un bienestar nunca conocido, el pueblo gozó de muchos años de paz, 22 años exactamente y además hubo abundancia y bienestar. Esto es lo que vamos a ver en esta obra, además de una hermosa historia de amor que sin duda nos va a cautivar porque a mi modo de ver es una historia de amor intemporal en la cual nos podremos ver y reconocer. Así que, amigos, os animo a leer esta obra y espero que disfrutéis con su lectura.